Ayer, fin de semana de carreras que no dejó indiferente a nadie porque volvimos a disfrutar, desde luego, de una de las mejores temporadas, ya no solo por la constante de quién es el favorito, de quién es el líder, de quién va a ganar este campeonato, sino que realmente las carreras están llegando a ser un auténtico espectáculo y todos lo agradecemos. Esto, por supuesto, como muchos me habéis puesto en los comentarios de los últimos vídeos, va a ponerme muy difícil este vídeo, en el cual vamos a dar las notas del 10 al 0, a ver quién suspende, quién va a septiembre, quién quizás aprueba por los pelos y qué pasó exactamente ayer. Así que, si no te quieres perder más vídeos como este, ya sabes que puedes suscribirte con ese botón rojo que tienes ahí, activa la campanita para no perderte nada y seguimos hablando de MotoGP mucho tiempo más. Aquí ya sabemos que va a haber seguramente alguna que otra diferencia de opiniones, es más, me gusta tener una opinión diferente a la gran mayoría, porque le doy 10 vueltas a todas las cosas y con ello llego a algunas conclusiones que a veces se escapan a primera vista. Así que, si tú crees que otro piloto merece otra nota o no, me encantará saberlo, así que déjame en los comentarios tu lista, si quieres, del 1 al 10, del 10 al 0, de lo que tú quieras, o los 3 primeros o los 3 últimos, me encantará leerlo. Así que, déjame en los comentarios tu opinión sobre quién crees que se merece el 10, si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo conmigo. Así que, prepararos, porque empezamos fuerte ya con seguramente algunas discrepancias que algunos no esperaban, pero para mí el 10, ayer, se lo llevó... A ver qué dicen los rosistas. Alex Márquez. Por encima de Alex Rins, sí, y te voy a explicar el por qué. Primero de todo, prácticamente hicieron mismas remontadas. No voy a decir que una tenga más valor que otra, porque la de Alex Márquez realmente fue más difícil, porque fue adelantamiento-adelantamiento, no con una supersalida de Alex Rins, pero oye, haber hecho una supersalida, así que estoy de acuerdo. No estoy diciendo por ello, entonces, que Alex Rins no sea meritorio. Se lo ganó a pulso y, es más, lo hizo con más inteligencia, ya que fue probablemente más rápido Alex Márquez, pero la buena gestión de Alex Rins le hizo que, sin embargo, ganara él. Así que, enhorabuena por supuesto a Alex Rins, pero para mí el 10 lo llevó Alex Márquez por muchas más razones. La primera, porque demostró que lo del otro día no fue un espejismo, es su primer superperformance en seco, y eso ya sí que dice, este tío ha llegado. Como él mismo dijo, y eso es así, no esperéis verle ahora siempre en esta posición, porque tampoco creo que eso suceda, pero que está dando pasos adelante es más que evidente. Como ya sabemos, todo esto empezó hace un tiempo, concretamente, en el test de Misano. En ese test, por lo visto, encontró algo que con el setup muy parecido al de Mark Márquez, su propio hermano, y con su estilo, consiguió entender cómo hacer funcionar la Honda. Y desde luego que lo está demostrando. En mojado, en seco, probablemente la próxima carrera también estará en los puestos delanteros, pero se le complicará mucho más, porque las Yamaha espero que den un gran salto adelante para el próximo fin de semana, que es este, que ya sabes que vuelve MotoGP. ¡Qué maravilla! Como digo otra vez, la gestión positiva de toda la situación, sin ningún rencor, sin ninguna chulería, sin ninguna arrogancia, simplemente contento de haber ganado, con palabras positivas a nivel súper profesional. Que luego, por dentro, a lo mejor es un tipo súper arrogante, por ponernos un ejemplo, puede serlo, pero a nivel de cara al público está siendo un auténtico crack, en todos los sentidos. Y, sinceramente, a mí me encanta la imagen que proyecta Alex, en el sentido de decir, gano y ahora mismo, en un momento de felicidad, no tengo tiempo para acordarme de los que se han cagado en mí, de los que han dicho que era malísimo. No, no, simplemente me da igual. Estoy aquí para divertirme y hacerme trabajo lo mejor posible. Eso es lo que dijo ayer. Así que, para mí, eso vale el 10. Más, la performance en la que, además, no nos olvidemos, fue el piloto que más nos hizo disfrutar a todos. Porque Alex Rins lo hizo increíble y pegó varios adelantamientos brutales, pero es que Alex Márquez iba uno tras otro tras otro, segunda carrera consecutiva, además. Así que, como no podía ser de otra manera, aunque no ganó él, para mí el 10 se lo lleva él. Ojo, porque con el 9, el 9 también nos va a traer un poquito de discordia, pero te lo voy a dejar por aquí. Y es que, para mí, el 9 es para Joan Mir. ¡Uh! Ya está. Es que odias a Rins, es que tal... No, no, no. No odio a Rins, pero para mí Joan Mir ayer hizo algo mucho más difícil. Y es que gestionó por primera vez un final de carrera muy difícil en el que había destruido los neumáticos, una situación en la que nunca se había encontrado. Defendió la posición con Maverick Piñales, cosa que era importantísima, porque si no la diferencia de puntos lo hubiera dejado en otra posición diferente. Y todo ello le llevó a una genial gestión, que sumó otro podio más, aunque él está insatisfecho porque quería la victoria y creía que la podía conseguir. Y tarde o temprano la conseguirá, pero sumó otro podio más. Así que ya van 4 o 5 podios esta temporada. Prácticamente no se le baja de las 5 primeras posiciones, excepto por las 2 caídas y 2 carreras después de esas. Y todo ello le lleva a ser el nuevo líder. Además de que ya hace más de 3 o 4 carreras, que os dije, para mí el favorito ahora mismo es Joan Mir, incluso cuando estaba a 20 puntos del líder. Y ahí le tenéis. Líder 4 carreras más tarde. Esto no significa que haya ganado ni que ya vaya a ganar, ni mucho menos. Y menos con la cantidad de puntos que se han cambiado de unos a otros, así que esto ha cambiado bastante. Pero para mí sigue siendo ahora mismo el favorito, sigue estando en primera fila de parrilla y encima ahora líder ya no tiene que arriesgar si quiere, puede tener un poco de gestión de la situación. Esto no significa que vaya a luchar a la defensiva a partir de ahora. De hecho sería un gran error todavía cuando faltan 4 carreras y solamente le saca 6 puntos a Fabio Cuartararo. Es más, en la próxima carrera, en Motorland Aragón este fin de semana, tiene que ir a atacar y hacer daño. Porque es un momento en el que Fabio está sufriendo. Probablemente mejorará mucho Fabio, yo también os lo digo, pero hoy por hoy está sufriendo así que es el momento de ir a atacar, no queda otra. Así que por la buena gestión, por conseguir otro podio, por no bajarle prácticamente de los primeros puestos nunca y por hacerse con el liderato y seguir siendo claramente el favorito y no dar nunca pasos hacia atrás, para mí se merece el 9. El 8, vale, ahora sí, se lo damos a Alex Rims por haber hecho una salida espectacular. Por haber hecho un fin de semana en el que parecía que estaba perdido y una carrera que nadie se esperó, y yo creo que no se la esperaba nadie. Es más, me parece que dijo que no se la esperaba ni él mismo, ni su propia salida. Así que su 8 para mí, más que nada, no es por la temporada o por la situación de que viene de aquí, de allá y tal. Sí por haber conseguido su primera victoria esta temporada, por ya llevar dos temporadas ganando carreras, etc. Pero más que nada fue por la performance que hizo durante la carrera, porque fue perfecta, literalmente perfecta. Así que por hacer la carrera perfecta, para mí se merece el 8. El 7, y quizás también haya un poquito aquí de... Bueno, creo que todas las notas de hoy van a ser un poquito conflictivas, pero bueno, el 7 yo se lo voy a dar a Nakagami. Porque otra vez quedó quinto, siempre entre los primeros puestos, siempre sin hacer ruidito, pero ahí está. Y fue capaz de pasar por delante de mucha gente importante como Morbidelli, Dovizioso, Cratchelow, Miller, Zarcovinder, Paul Espargaro, Alex Espargaro, Petrucci y unos cuantos más. Entre otros, por supuesto, Cuartargaro, como ya sabemos. Así que, para mí Nakagami, por ser el quinto indiscutible, es decir, fuera de los cuatro contendientes al título, él sería el primero. No se le da con posibilidades realmente de estar luchando por este mundial porque le falta un podium y explotar, una victoria y explotar, que ojalá llegaran. Pero aún así es el mejor de los cuatro no fantásticos que están luchando por el título. Y está con una regularidad que, claramente, si nos fijamos con respecto a sus temporadas pasadas, ha dado un salto adelante que hay que tener muy en cuenta. Así que, realmente, para mí, creo que el 7 se lo merecen a Nakagami por el carrerón y por la temporada que está haciendo las dos cosas. Lo que pasa es que, como hace tan poco ruido, parece menos de lo que es muchas veces. El 6, y empiezan... Bueno, empiezan las notas conflictivas, iba a decir otra vez. Sí, en las notas conflictivas se lo voy a dar a Dovizioso. Sí, se lo voy a dar a Dovizioso, que ha quedado séptimo por una sencilla razón. Porque ha tenido un fin de semana horrible desde el minuto uno. Ha tenido los problemas que tuvo con Petrucci y todo lo que eso le supuso salir desde la parte de la Q1. Todo muy complicado y cuando nada pintaba positivo, ha sido capaz de hacer bastante oro dentro de lo que se podía hacer en esta situación. Ya que ha sido capaz de acercarse con respecto al líder, que al final es lo que interesaba. Es decir, ahora el líder está a menos puntos de los que estaba antes. Aunque también es cierto que es por un cambio de líder. Pero también para ello ha tenido que restarle puntos a cuarta hora. Es decir, al final sigue estando en la lucha. Es el que peor está, por pocos puntos. Pero solamente está a 15 puntos del líder. Así que por haber sabido salir con vida de un fin de semana que se pintaba putamente terrible. Le vamos a dar este 6 que es un bien, bien. Vale, ha sido correcto lo que has hecho, perfecto. El 5, seguimos un poquito con este... Con esta divergencia de opiniones en las notas que nos vamos a llevar. Seguramente, pero para mí el 5 se lo va a llevar Viñales. ¿Por qué? Porque algunos dirán, pero tío, se quedó cuarto. Cuarto por detrás de Alex Márquez. Por detrás, sobre todo, de Mir, que era su contendiente a la victoria, al título. Y era muy importante que hubiese quedado por delante de él y no fue capaz. Así que, por salir desde la primera fila de parrilla. Por tener el mejor ritmo con mucha diferencia en todos los entrenamientos, como pasa siempre. Y por no ser capaz de luego ejecutarlo bien en carrera. Pero, sin embargo, haber salido con un cuarto puesto, estando ahora otra vez a 11 o 12 puntos del primero. Es decir, que sigue en el ajo, por supuesto que sí, etc. Ese mix de contrastes entre lo ha hecho bien, pero lo ha hecho mal. Así que, realmente, de Viñales se espera mucho más. Además, tiene el talento y lo demuestra en cada entrenamiento libre. Es que es el piloto que en entrenamientos libres quizás demuestra más talento. Pero luego en carrera no es capaz de plasmarlos. Y se le está escapando un puñetero mundial que tenía que ser suyo perfectamente. Así que, bien porque está a menos puntos del líder, bien porque está todavía en la batalla completamente, mal porque está desaprovechando oportunidad tras oportunidad para convertírsele en líder, para escaparse en la general, para mil cosas. Y eso no puede pasar. Porque, sobre todo, además, está en un equipo de fábrica, está para luchar por el título y siempre pasa algo, cosa que no puede permitirse. Precisamente, siguiendo en la cola de Yamaha, el 4 se lo voy a dar a Morbidelli porque prácticamente todo igual que Viñales. Salía desde una posición muy buena, desde el cuarto puesto. Salía con el mejor ritmo prácticamente junto con Maverick, Viñales. Eran los dos con mejor ritmo prácticamente, al menos en Yamaha, y sufrió muchísimo. Está claro que no es un 4 como suspenso. Es un 4 como... Le estamos dando puntos porque ha hecho algo, pero ha sido insuficiente. También es cierto que ya no pelea por el mundial prácticamente, así que tampoco lo tenemos en cuenta por ese sentido. Hizo una buena carrera porque quedó un sexto puesto, pero sobre todo, por ejemplo, el hecho de que hasta Nakagami pudiera con él es lo que me hace decir, mmm, mal. El 3 se lo voy a dar a Petrucci porque después de venir de una victoria y decir que esto había cambiado, lo que pasa cuando casi todos los pilotos, y que ahora sí, y ahora ya lo he entendido, y ahora ya he vuelto a coger el hilo y tal, pues suma un solo punto con un décimo quinto puesto que sabe a mierda, la verdad. No nos vamos a engañar. Mientras que su compañero de equipo con todos los problemas y los que él le puso además, o sea, también estoy sumando en este suspenso su mala actuación en la clasificación para después hacer esta actuación en la carrera, cuando su compañero ha quedado séptimo, pues desde luego que se merece un suspenso lamentablemente para Petrucci. Como veis, pilotos que digo que siempre me cae muy bien, este lo hace muy bien, este no sé qué y tal, y no tengo ningún problema que cuando lo hacen mal lo digo, así que claramente Petrucci para mí es un 3, un suspenso, porque la posición es bastante mala y además ha perjudicado bastante tanto a su compañero como a su fábrica, algo que es bastante incorrecto. Y no en vano, todos los propios jefes de Ducat ya han dicho, ha sido una acción bastante egoísta la que tuvo el otro día en la clasificación. El 2, espera porque os voy a pillar a pie cambiado un poquito, por no tirar de algo típico o de lo que sea, de un piloto que esté aquí y allá y que haya sufrido y que no sé qué y tal y cual, el 2 se lo voy a dar al equipo Sky Racing Team de Moto2, por tener a los dos líderes del campeonato en algún momento de la carrera y haberse equivocado los dos pilotos. Es decir, me refiero a los pilotos en general, no al equipo como tal, pero los dos pilotos realmente me parece que les pudo un momento de olvidarse de todo, de tensión o de ansiedad, no sé qué es lo que les pasó a cada uno de ellos, pero desde luego que cometieron graves errores cuando estaban clarísimamente muy bien posicionados para hacerse los campeones del mundo, si no era uno, era el otro. Y ahora se han puesto las cosas mucho más complicadas. Betseki a 25 puntos, Luka Marini sigue estando entre la cabeza a 5 puntitos, pero ya no es el líder, ya no tiene además esa distancia con los demás, así que se le empieza a complicar todo ahora. Siguiendo un poco en una dirección similar, y espero que ahora no me caiga en el resisto, el 1 se lo voy a dar a Valentino Rossi, por evidentes razones de no haberse preocupado lo suficiente quizás, de haberse aislado siempre para no perderse ninguna carrera de ningún modo. Y realmente que le pase a otro piloto no es positivo, no habla bien de la situación, aunque está claro que puede ser mil circunstancias, pero que le haya pasado a un tío como Valentino Rossi, ¿para qué engañarnos? Nos sorprendió a todos muchísimo más, así que lamentablemente tenía que haber estado aquí este fin de semana, además en un circuito que le gusta y que parecía que las Yamaha iban bien, y lamentablemente pues no ha estado, así que no nos queda otra que ponerle el 1. Y como te podrás imaginar y te estarás preguntando ya para quién será el 0, te lo estarás preguntando, te lo estarás imaginando, lo sabrás, déjame en los comentarios para quién es tu 0, por favor, así que comentarios, pues el 0 para mí es para ti, IronFranc, por ser tan tonto, pues por ejemplo, ¿no? Para mí el 0 es para Fabio Cuartararo, porque no puedes luchar así por un mundial, no puedes sumar 0 puntos en una carrera en la que no ha pasado nada excesivamente grave, presión de neumáticos cambia el estilo, gestiona de otra forma, haz mil cosas, pero no puede ser que sumes 0 puntos, que quedes en el 18º, y que solamente superes a Smith y Rabat, es decir, hasta Bradel, Oliveira, Petrucci, Lecuona, Paul Sparagalos, Sparagalos, Binder, Zarco, Miller, Krasio, todos le superaron, todos, prueba algo, prueba lo que sea, no sé el qué, pero prueba, o sea, si tienes exceso de presión, entra en boxes y quita presión, bájate de la moto y desimpla la rueda, porque para quedar el 18º y no sumar ningún punto, mejor probar algo, ¿no? No sé, es mi opinión personal, cuando te estás jugando un mundial ya no tienes nada que perder, si vas a sumar un 0 y lo sabes, entonces realmente saliendo desde la pole, quedar el 18º por un exceso de presión, no, para mí no tiene cabida, así que para todos los que también dicen que siguió defiendo mucho Cuartararo y que me gusta mucho, pues para que lo veáis, para mí Cuartararo se ha sumado un 0 de los gordos esta temporada, con una gestión fatal, igual que el otro día cuando el Lehmann sufrió y dije, lo ha hecho bastante bien sufriendo, pero ha sabido a quién tenía que adelantar y a quién no, esta vez es un terapio. Espero tus comentarios y tu opinión ahí para que pueda ver si todos pensamos igual o no, es muy interesante siempre para mí aprender también todas vuestras opiniones, así que ya sabes, déjamelo, y si no te quieres perder el vídeo de esta noche, el siguiente, el siguiente y seguir hablando, porque este fin de semana vuelve MotoGP en Aragón, hermano, suscríbete al canal con este auto mágico que tienes aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother. Un abrazo, brother.